Salam alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, insha'Allah. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido a la misericordia del misericordioso y no olvidéis de activar la campana como la tiene detrás para que os siguen las notificaciones, los vídeos en español los pongo cada dos o tres días y los que quieren aprender la lengua árabe ya hemos terminado las letras, empezamos con los vídeos insha'Allah para aprender verbos y intentar de leer y de leer sobre todo el corán, os voy a hacer una pregunta, o sea como musulmanes creen en Dios, y que es hacer algo, que vas a esperar, descenderá un ángel a hablar contigo, vendrá algún profeta y te dirá lo que vas a hacer, lo que es bueno, lo que es malo, no verdad, entonces, que podemos hacer, hay algo, si, como se llama, se llama salatul istihara, para que sirve salatul istihara, empezamos por lo mas importante, que es, pues el matrimonio, mas importante no, cuando te casaras, no vas a casar un mes y ya esta no, tu intención, casar para siempre, tener hijos, nietos, hasta la muerte, verdad, pero es que el problema, esta época no es lo mismo que antes, digamos 50 años, si volvemos por ejemplo, año 50, era muy diferente, no hubo tanto divorcio, ni peleas, ni nada, si, yo conozco muchas parejas, sin marrocos, la gente mayor, los españoles también, latinoamérica, gente mayor, tenía buena intención, el hombre y la mujer, el hombre su intención de casar, para no, no se caiga en la fornicación, y para que, para que esté preocupado, vale, por su familia, porque solito, siempre estás ahí dando vueltas, cuando te casas los niños, ya, pam, venga va, me quedo aquí, pues así, la gente de antes, se casa, el hombre hace su trabajo, la mujer hace su trabajo, teniendo hijos, se han vivido bien, y genial, pero ahora, muy diferente, todo ha cambiado, el hombre ha llegado 30, 35, y todavía tiene miedo, de casar, ¿por qué?, porque ha escuchado ese, su mujer se pelea con él, el otro, su mujer le dice burro, oyeo, hombre, duele, ¿cómo voy a casar?, mi tío se divorció, mi primo divorció, ¿qué pasa contigo?, ¿todos divorciaron o qué?, hombre, bueno, es que, ¿qué hacemos?, ¿la mujer lo mismo?, ¿con quién me voy a casar?, ese fue Mahashish, el otro chatea con las chicas, y otro, ni siquiera trabajo, ni siquiera trabaja, ¿qué?, muy difícil, ¿eh?, le pedimos a Dios que, nos dé la firmeza, y que nos ayude a hacer el bien, bien, entonces, ¿qué hacemos?, hacemos Zalatul Istihara, cuando un hombre quiere casar, has encontrado una chica, y no sabes cómo es esa chica, ¿qué vas a hacer?, Zalatul Istihara, la oración de la consulta, la chica, te ha venido un chico, a pedir la mano, o conoces un chico, estabas hablando con él, y te dice, yo tengo intención de casar, reza, la oración de la consulta, matrimonio, muy importante, vamos, por ejemplo, que es viajar, estás en España, está muy la cosa, muy mala cosa ahí, quiero ir a otro país, pero, no hablo idioma, ni si, no, no sé nada, voy, si pierdo, y si me sale mal, peor que España, vuelvo otra vez a España, empiezo de cero, o, ¿qué hago?, Zalatul Istihara, la oración de la consulta, estoy buscando trabajo, he encontrado un trabajo, pero no sé si es bueno o mal, es que pagan un poco, no pagan mucho, pagan un poco, ¿qué hago?, Zalatul Istihara, voy a viajar este año a Marruecos, pero no sé, voy a gastar dinero, no, hasta el dinero, no mola, quiero ahorrar, porque quiero comprar un coche, no sé, una casa, o mejor voy a Marruecos, no, me quedo mejor, Reza, el rezo, Zalatul Istihara, la oración de la consulta, voy a comprar una casa, pero no sé dónde, he encontrado una, tal pueblo, tal calle, pero tío, es que aquí, no sé, si encontrarle buenos vecinos, buena gente, el colegio estará lejos, mucho, no, ¿qué hago?, rezo, Zalatul Istihara, la oración de la consulta, cualquier cosa que quieras hacer, en tu vida, reza Zalatul Istihara, yo estoy estudiando, bachirato, yo bachirato, hombre, y quiero estudiar algo, ¿qué voy a seguir?, ser policía, abogado, ingeniero, paleta, fontanero, ¿qué voy a hacer?, pues tío, reza Zalatul Istihara, y así, Zalat Istihara lo rezas tú, no vais a rezar por uno, para ver qué va a hacer, ¿por qué no lo reza él?, hombre, vale, si el trabajo tiene 100, necesitamos un trabajador, tú vas a trabajar, pues tú, ¿quién vas a cobrar tú?, ¿y tu hermano?, pues que va a ir también a trabajar, ¿no?, o le van a pagar el sin que trabaje, hombre, hay que trabajar los dos, ¿no?, Zalat Istihara, que lo haga él, ¿qué se hace Zalat Istihara?, lo haces tú, ¿vale?, entonces, ¿qué hacemos?, rezamos, dos, Raka, y después hacemos Dua, ¿vale?, y cuando hacemos Dua, ahora os enseñan cómo se hace, ¿vas a ver algo?, si, vais a verme a mí, en el sueño, oye, ¿te imaginas?, le dices a Zalat Istihara, y vengo ahí, ay, María, que este trabajo es bueno, ¿mola?, no, no, no me vais a ver a mí, bueno, a lo mejor, ¿vale?, pero, ¿qué vais a ver?, no siempre hay que ver algo en los sueños, ¿vale?, algunos de ellos, oye, oye, no puedo, estar a rezado, ¿vale?, hay que casar con Cristina, ¿vale?, y estar dormido ahí, a donde está Cristina, y buscando el sueño, es que para que duerma, no, porque hay mucho trabajo en la cabeza, es difícil dormir, claro, no siempre hay que soñar, a veces vas a soñar, pero a veces no, entonces, ¿qué vas a hacer?, lo que siente tu corazón, Dios te lo dará en tu corazón, esta chica, el rezado, en mi corazón se siente muy bien, ataca, tu corazón no se siente bien, si lo dices a la chica, el rezado, pero en mi corazón no se siente muy bien, lo siento, que Dios te ayude, te abre la puerta para que te cases con otro hombre, la chica es lo mismo, tu corazón no se siente bien, stop, esto te lo ha dado Dios en tu corazón, a veces pueden pasar problemas, y conozco a una chica, y luego, el rezado, luego veo que hay problemas, ay, tío, despierta, problema, despierta, que eso no funcionará bien, ya está, cierra, encontrarás otra chica, encontrarás otro chico, cuando hay dificultad, ya está, lo dejamos, ¿qué va a pasar?, lo dejamos antes que nos enamoremos mucho, luego ya no podemos dejarlo, lo dejamos, tú buscas otra, y tú buscas otro, y ya está, esto es muy importante, a veces, así, hay pocos problemas, páralo, y ya está, y a veces lo sientes en tu corazón, me siento muy bien, me siento muy mal, stop, puede que algo nos diera matar, he hecho esto, y luego mi corazón se sentía bien, pero tío, me ha tocado una pareja, eh, o sea, veas, a raza falsa, como decimos los refirios, a raza falsa, ¿qué pasó, hermano? no pasó nada, tú has confiado en Dios, si Dios te ha dado esto, esto es bueno para ti, te imaginas si te hubiera dado peor, te ha dado mejor un 10%, y si te hubiera dado 90%, ¿qué harías? y Dios te ha dado esto, esto para que tengas más recompensa, para que tengas paciencia, he confiado en Dios, y Dios me ha dado así, entonces Dios, me ama, me ha dado esto, voy a tener paciencia, tendrás paciencia, más recompensa, en todo, así que os dejo, como se reza, rezar cuando queráis, por la manera, por la noche, lunes, viernes, jueves, cuando queráis, si habéis reizado, y veis que nada, podéis rezar otra vez, sí, pero tío, no vais a rezar cada día, cada día, ¿vale? una vez es suficiente, si veis que nada, pues reza otra vez, cada vez que quieres hacer algo, puedes rezar, sí, quieres comprar casa, reza, quieres viajar, y no sabes cómo va esto, pues reza, vas a casar, pues reza, quieres comprar un coche, no sabes qué coche, no sabes qué trabajo, pues reza, así que os dejo con el vídeo, no olvidéis de darle like a este vídeo, en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las cejas, y dejad un poco el grupo de señales, porque hay mucha gente que me piden estos temas, sobre las cejas, y sobre también este tema, que vaya a venir manos, salamu alaikum wa rahmatullah, Allahu Akbar, a'udhu billahi minas shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, malik yawmiddin, iyake n'abudu wa iyake n'estayin, ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الطالين, ameen, bismillahirrahmanirrahim, qul huwa Allah a'had, Allah s'mad, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفواً أحد, Allah a'kbar, subhan rabbiya al-azim, 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 Allah a'kbar, subhan rabbiya al-azim, subhan rabbiya al-azim, subhan rabbiya al-azim, Allah a'kbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, malik yawmiddin, iyake n'abudu wa iyake n'estayin, ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الطالين, آمين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي وسوس في صدور الناس, من الجنة والناس, الله أكبر, سبحان rabbiya al-azim, سبحان rabbiya al-azim, سبحان rabbiya al-azim, سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد, حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه, الله أكبر, سبحان rabbiya al-a'la, سبحان rabbiya al-a'la, سبحان rabbiya al-a'la, الله أكبر, ربّي اغفر لي, ربّي اغفر لي, الله أكبر, سبحان rabbiya al-a'la, سبحان rabbiya al-a'la, سبحان rabbiya al-a'la, الله أكبر, تحية لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر, سبحان rabbiya al-a'la, وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد, وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, في العالمين إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدير ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر. Aquí tienes que decir lo que quieres. Diciendo أن هذا الزواج, el matrimonio, أن هذا الزواج, el viaje, ¿vale? Y cuando dices eso, خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. Diciendo. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاصرفه عني واصرفني عنه. وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني به. ترجمة نانسي قنقر